Estoy viendo lo que va a pasar Hay uno penalizado ahí delante con 5 segundos Otro aquí que le... Madre mía, tío, ahora me penalizarán a mí, ya verás Ahora me penalizarán a mí, ya verás Míralo, tío Es patético, hermano Es que es patético Lo de este juego es lamentable, tío O sea, ¿qué culpa tengo yo? De que el de delante mía reviente al que está enfrente suya Y de rebotele de ellos Si yo he frenado en mi sitio Yo no tengo culpa de eso, tío No tengo culpa de que el de delante le pegue un golpe al otro Si le hubiera dado yo, pues mira, pues vale Pero es que no he sido yo, ha sido el otro el que le ha dado Y todo esto lo estamos hablando después de que Gran Turismo ya es una actualización gorda Me parece a mí que el tema de las penalizaciones ni lo han tocado Ni lo han tocado ni lo han querido tocar